Saludos al Cienseñor Queremos saludar a mi gente que nos acompaña San Pedro Sín A todos los que nos acompañan Los que vienen a festejar su cúmple Los que vienen a chupar bien A divertirse Los dos invitados a bailar En el siguiente tema Algo de la música Filca, Sabló, Zapatí Tú no conoces Venga, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a agarrar lo parquino Vamos al centro de la pista Vamos a bailar Se llama de mi droga No es suficiente Sí, señor Búscate a la niña más hermosa Tómala de la mano Entrete al centro de la pista ¿Sabes qué? Vamos a bailar Oiga Superchairs El nuevo nuevo del grupo Tenemos Sí, señor De la versión 2013 Media 2019 Sí, señor Más hermoso Más hermoso Más hermoso Yo quisiera de que no me canto No me canto Sabes que no me, nada es suficiente No me canto No me canto No me canto No me canto A todos mi gente me la novia A los que te cruje chécha No me canto Yo nunca he estado aquí Sigue para la vida, sube a ti. Sigue para la vida, porque yo te quiero a ti. Si tú llegas, me siento enamorante. Todas las divisiones van a ver más que te dejas. Alcanza a ti la verdad, pero que no. Saludos a la Ramioceta, Chiva Mayor, Organización Stormy, PCT, 19 aniversario. No te regalas en la noche, en mi historia si no cambia en el final. No te verás, te invito a decir recuerdos por hacer mucho llorar. El cine es sabroso, el cine es sabroso. Que es suficiente para mí. Que siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. La mañana siempre hasta el fin. Mi corazón está de amor, tu amor. Queremos saludar a la gente que vive de Coca-Cola. Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Para Susi. Para Dios. Bienvenidos, buenas noches. Amigos. Buenas noches. Apenas estamos iniciando labores. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!